hola pues cómo están cómo seguimos cómo sigue el clima pues aquí hace frío y pues este ya debemos de irnos acostumbrando a este clima y sacando ya todos nuestros abrillitos nuestros suéteres y tomar muchas bebidas calientes para pues no enfermarnos hoy este quería yo mandar un pésame porque hace días este acaba de fallecer un activista un doctor de michoacán que esté a causa de él pues este kobe 19 perdió la vida él es el era el señor era un doctor manuel mireles era líder de la autodefensa él se enfrentó a los caballeros templarios en michoacán y pues a causa del kobe falleció entonces pues mandamos un pésame a toda la familia por la pérdida tan grande de este personaje pues volvemos a nuestro tema y pues aquí les quería yo comentar pues una frase dice podemos perdonar fácilmente a un niño por tenerle miedo a la oscuridad la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres le tienen miedo a la luz eso lo dijo platón pues vamos a empezar con nuestro tema y nuestro tema de ahora es el signo zodiacal de tauro tauro es el segundo signo del zodíaco y pues está representado por un nombre que tiene cuerpo de de humano y cabeza de toro todo eso va a tener una mitología que pues vamos a comentarla posteriormente pues este tauro es del 15 de va a ser del 15 de mayo al 21 de junio su fecha de de nacimiento y pues este va a estar regido por este ciertos planetas que le van a ir dando las características de de este signo este él es un signo de tierra y pues va a estar basado en su cualidad que es una cualidad fija y que al lo mismo al igual que los signos leo escorpión y acuario van a tener esa característica esa división que se hace cada en los 30 grados de la elíptica del planeta van a haber 12 divisiones y a eso se le va a llamar signos zodiacales estos este signos zodiacales pues van a estar divididos en signos que van a estar afines a ellos y que les van a dar la característica cuando se hace esta división son tres partes se van a dividir este por tres este meses y va a abarcar a un a un signo y esto va a estar dividido por cada 10 grados que va a complementar los 30 grados y van a haber tres de decanos a estos decanos también se le van a llamar fases esto cuando se está estudiando la astrología vamos a ir viendo que hay signos que hay casas que hay este de canos que hay este cartas astrales que van a ir haciendo todo el estudio de este signo este en sí pues este el signo zodiacal de tauro tiene pues características muy muy marcadas porque este según nos habían comentado los la gente estudiada en el tema nos dicen que este signo pues es un signo paciente es un signo que tiene fortaleza que tiene una característica de que es pues muy práctico él en este confiable en sus situaciones emocionales porque es una persona que tiende a tener este su psicología muy estable es muy metódico termina lo que hace es responsable y es muy devoto en todo lo que va haciendo pero cuando este tauro se enoja pues va a tener características pues contrarias a todo lo que les comento porque pues va a ser testagudo y va a ser posesivo cuando estas personas le hacen algo se enojan esto tardan mucho en contentarse porque son muy rencorosos guardan el rencor mucho tiempo pues es debido a los planetas que los están dirigiendo les gusta mucho de gozar de los placeres y pues en sí este tienen mucha tendencia a buscar lo hermoso y lo bueno porque eso pues los hace este que tengan se estén rodeados de este tipo de situación cuando se trata de recoger los frutos de lo que ellos sembraron de lo que ellos son ellos trabajaron de los signos son los primeros que van a lograr esta característica y pues este es muy importante para ellos los sentidos a ellos les gusta mucho que los toquen que los este los estén palpando tanto en costa en cuestiones laborales como en cuestiones este románticas o de pareja son muy dados a la familia cuidan mucho a los hijos cuidan mucho a la pareja pero hay que tener cuidado con ellos porque si la pareja no está teniendo esos mismos sentimientos este lo más recomendable es de que pues se les hable claramente no se espere hasta llegar al final de la relación porque son muy sentidos entonces cuando no lleven los mismos ideales comenten senos porque ellos esa esa situación no no la van a perdonar tan fácilmente y pues este ellos son en el aspecto de trabajar son gente que tiende a relajarse mucho les gusta trabajar en lo que a ellos les gusta pero si se les impone algo ya no pues ya no lo hacen y también ellos son muy buenos para traer cuestiones económicas de dinero esto es debido a una característica que tienen los signos de pezuña esto es como cuando se habla del de los signos del animal del chino del este zodíaco chino cuando comentamos la característica del gallito que el gallito con sus uñas va a sacar todas las cosas del pasado pues tanto tauro este este aries leo y este capricornio ellos tienen pezuñas entonces ellos tratan de sacar cosas del pasado o sea viven mucho en el pasado tratan de resurgir y como que se autoflagelan con estar recordando cosas del pasado entonces este hay que ayudarlos en esos aspectos porque son personas que a veces este con su característica de que tienen mucho rencor van guardando van almacenando y se retroalimentan de esa situación entonces hay que tenerles un poquito de paciencia aunque ellos en sí es uno de los signos más pacientes tienen mucha tolerancia a muchas cosas pero cuando se enojan pues sacan toda su ira y pues ya son incontrolables ya se convierten pues en bestias este son personas que terminan sus proyectos y que también son alegres les gusta estarse riendo y les gusta estar contentos porque es una de las formas en las que ellos pues conviven y muestran su afecto pues les gusta dar regalos les gusta dar este cosas materiales son muy dados a este pues a premiar a sus amistades con ese tipo de situaciones porque es una característica que ellos son muy desprendidos de todo lo material entonces para ellos no tiene mucha importancia las cosas materiales y las regalan tratan de que la persona que las adquiera pues las goce o las disfrute pensando que tal vez para las demás personas eso sí es importante y pues este es una de las características su elemento de de tauro es este la tierra ellos son muy terrenales ellos siempre están muy pasivos siempre les gusta echar raíces siempre están al tanto de todo lo que está a su alrededor y eso lo repercuten tanto en su pareja en su vida personal o en su este entorno les gusta ser muy familiares este como les había dicho pues ellos son de su este cualidad es fija les gustar en un lugar muy fijo y su color es el azul es también les gusta el rosa y el verde y conviven mucho o tienen mucha afinidad con virgo y capricornio se les recomienda que si se van a casar se recomienda se casen con un escorpión que es el signo que más les favorece al tauro y pues su este números van a ser el 2 el 4 el 6 el 11 el 20 el 29 el 37 47 y el 56 son sus números y pues en cuestión de fortaleza pues hablamos de que ellos son pues prácticos devotos y confiables viendo todas estas características pues después nos vamos a adentrar en cuestiones ya del mito en cuestión a la a las historias o a la mitología griega se comenta que ellos están enfocados con el este con la mitología del minotauro como nace el minotauro el minotauro es un personaje mítico en en grecia y va a tener su origen en greta ahí es donde va a haber un rey que se llama minos y este rey va a tener este una esposa él es casado pero el primero hace un trato porque él es un rey joven y su papá es ya muy anciano entonces él va y busca al este dios este poseidón al dios del mar y le dice que si lo hace rey que las por los súbditos lo empiecen a aceptar a su corta edad como rey él le va a dar tributo le va a dar este pleitesía y poseidón pues acepta y le dice que si entonces mata a su padre y cuando lo mata le dice que él este lo nombran rey lo reconocen y cuando lo van a reconocer el dios poseidón saca del mar un toro un toro blanco muy hermoso y le dice a minos que lo mate que lo sacrifique en su honor pero minos queda totalmente enamorado de ese animal y pues él piensa que es un desperdicio matarlo que el mejor lo quiere para semental de su rebaño de él y que pues si él mata a otro toro tal vez el dios poseidón ni siquiera se va a dar cuenta de ese cambio pero él está muy equivocado porque este el dios poseidón si se da cuenta de que no mataron al que era el elegido y le pone un castigo va a ser que su esposa empiece a tener una pasión por ese toro ese toro está escondido en el rebaño del rey minos este minos cuando se hace esta sortilegio que hace ese dios esta mujer empieza a sentir una fascinación por el toro y entonces manda a llamar a uno de los arquitectos del del templo y le dice que le haga una vaca de madera y que la cubra con piel para que el toro piense que es una vaca y ella se pueda meter adentro y pueda quedar embarazada de del toro entonces al quedar embarazada va a nacer un ser que el rey minos él pensaba que era su hijo pero cuando nace el niño nace con cuerpo de humano pero con cabeza de toro ahí es donde se va a empezar pues hacer toda esta trama y hacer todo este esta tragedia porque la mamá empieza a cuidar a ese niño pero el niño se empieza a ser incontrolable empieza a requerir se empieza a ser violento y requerir un tipo de alimentación en una ocasión entra un sirviente y se lo come ellos se empiezan a dar cuenta de que este ese niño pues le gusta la carne humana y entonces él se empieza a ser hombre y empieza a ingerirse a los humanos que estaban cercas ya no lo pueden controlar y entonces este pues su mamá que se llama pacifol ella este lo cuida y está protegiéndolo pero ya definitivamente no no se puede y entonces mandan a llamar a un al arquitecto que había construido la vaca sí y le dicen que este haga un laberinto este laberinto ahí van a meter al minotauro minotauro en sí quiere decir la palabra este el hombre toro o el este un el toro de creta de minos este cuando hablamos de minotauro estamos hablando de una figura humana con cabeza de toro esta esta creencia es una creencia este que se desarrolló en grecia y también se llevó a cabo en parte de este de roma pues como ya les he dicho este minotauro hijo de pacifal era un un animal que iba agarrando una agresividad una bestialidad que no se podía controlar todo lo que hicieron para que este toro entrara al laberinto pero conjuntamente en esa época este empieza a pelear el pueblo de greta con los griegos y los 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 vencen pero en esa época había una peste en grecia y eso pues ayudó a que ganara el rey minas este esa guerra cuando ya termina y los casi ya los va a vencer a todos él les pide de condición de que si quiere que les salven la vida les va a poner condiciones y se va a hacer que en determinado tiempo se mande a siete hombres y a siete mujeres para que sirvan de alimento al minotauro esto no está todavía muy bien identificado porque no saben si era cada año cada tres años o cada nueve años pero ese fue como un pago como un tributo para que este pues no acabaran con todo ese con todo ese pueblo y pues posteriormente pues ya va a llegar este teseo que es el que va a matar al minotauro pero pues eso lo vamos a ver en otro vídeo porque es una historia un poquito larga porque teseo va a empezar a hacer una serie de aventuras que no nomás quedan en minotauro va a ir para acompañar a hércules va a ir a ver al vellocinio de oro va a andar con los argonautas o sea va a tener una serie de aventuras pero en este caso que estamos viendo ahorita nos toca pues el estudio cuando él mata al minotauro este todo esto que les estaba yo comentando el minotauro también tiene nombre el minotauro se llama asterión asterión es el nombre de su abuelo así se llamaba el rey el primer rey el que les comenté que que menos quería que muriera que era su padre así era su nombre y al niño cuando nace pues le ponen el nombre de la abuela este van a pasar muchas aventuras muchos eventos que pues posteriormente vamos a ir contando poco a poco y pues este a lo largo se van a ir dando cuenta y van a ir entendiendo qué tan importante es la mitología y de y por qué es por qué sale esa psicología en ir contando eventos pues que van a tener este repercusión con con todo lo que se que vamos a ir buscando aquí vamos a ir con calma para irlo explicando bien y pues quiero terminar con esta frase que dice es buena la educación en el hombre un hombre o el hombre es una criatura mansa y divina cuando tiene educación pero sin ella es más feroz que un animal la educación y la enseñanza va a mejorar a lo bueno y va a ser bueno a los que son malos quien lo comenta platón pues espero que se la pasen muy bien en esta nos vemos en el próximo vídeo si les gustó pues se traten de enviarlo a las personas que les guste el tema este ustedes saben que la mitología griega pues siempre va a ser muy bonita nos va a enseñar muchas cosas y va a tener mucho aprendizaje y muchas moralejas todo esto pues acompañado de su este estudio que ustedes hagan yo nomás les doy pues pinceladas de conocimiento cápsulas filosóficas para sembrar en su alma esa sede conocimiento y si les gustó pues mándenos un dedito que nos ayuda para mantenernos en esta plataforma que pasen buenas noches y pues disfruten de todos estos comentarios que yo les hago acerca de del zodíaco que siempre van y relacionados pues con los mitos egipcios con los mitos griegos perdón aunque aquí también va a entrar la mitología griega porque se va a asociar a un dios que tienen los egipcios también que también es un toro pues pásenla bien y hasta luego